que pedo bandas de bofos esta es la ultima rodada del año ahora nos acompaña otro bofo como es tu primera ruta ciclista de montaña porque este ciclo es de pista no vale como crees que te vaya a ir no sé y acá traemos al otro por estos son bofos nuevos un bofo desde phoenix vamos a ver hasta donde llega como crees que te vaya a ir de la mierda si puedes decir lo que quieras hasta no monetizamos así que es la última rodada del año 31 de diciembre son las 9 de la mañana vamos a ver cómo nos va se lo hablaban perros y ¡Gracias! 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 Oye, al Chile sube un camiártelo si puedes. Ahí está haciendo más esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!